Este sábado en 32, regionalmente nuestro, llegamos al Golfo de Morrosquillo. Sucre nos abre las puertas de su historia ancestral y su experiencia de aventura ecológica. Recorre con nosotros el Centro Histórico de Cincelejo al ritmo de su música tradicional. En Mahahual, inspírate con sus artesanías y tradiciones culturales. No te pierdas nuestra travesía en el manglar de la espectacular Ciénaga La Caimanera. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32, regionalmente nuestro.